A la mayoría de las personas los insectos nos dan un cierto asco, así que ¿te imaginas verlos en tamaño XXL? Hoy en Hazte la Lista, los insectos más grandes del mundo. Con ese nombre ya podemos imaginarnos las dimensiones de este animal. Puede llegar a medir 17 centímetros de largo, pero lo verdaderamente curioso es que solo se alimenta durante el periodo infantil. Cuando llega a la etapa adulta, deja de alimentarse. Estas avispas japonesas no son increíblemente grandes y veloces. Pueden llegar a 40 kilómetros por hora, sino que también son muy agresivas. Atacan las colmenas de abejas y decapitan a sus individuos para que el cuerpo sirva de alimento a sus propias larvas. Cuando han acabado con la población de la colmena, utilizan la miel y la jalea real para su propio alimento. Te aseguro que si te encuentras con una de estas te va a dar bastante miedo. Y es que estas tarántulas, que efectivamente no son insectos pero merecían estar aquí, son capaces de cazar pájaros, lagartijas y hasta ratones. Los atrapan con sus patas y los paralizan con su mordisco venenoso. Pero tranquilo, su veneno no es mortal en humanos. Menos mal, ¿verdad? A ver, si una cucaracha de esas pequeñitas da asco, la cucaracha gigante es algo inenarrable. Lo bueno es que no te la encontrarás paseándose una noche por encima de tu cama. Estos insectos viven en el bosque y solo salen de noche a comer frutas y hojas. Todos conocemos a la mantis normal. Ya sabes, un bicho verde que parece que está rezando, da ahí su nombre, y que se come a sus parejas después de copular. Bien, pues imagínate ahora el mismo bicho pero mucho más grande, de 20 centímetros o más. Impresiona, ¿eh? Pues imagínate a este ratoncito. Este cien pies ha evolucionado hasta desarrollar aguijones en sus patas delanteras con los que inyectar veneno a sus presas. Su envergadura de más de 24 centímetros la ayuda, sin duda, a cazar animales tan grandes como serpientes y murciélagos dentro de su propia cueva. ¿Sabías que puede llegar a tener 170 pies? De la familia de las lombrices, este gusano que vive en Australia se pasa la mayor parte de su vida dentro de la tierra. Sin embargo, en época de inundaciones o corrimientos de tierra es posible verlos en la superficie. No hacen nada y son muy frágiles, así que si los ves, no los cojas. Podrías matarlos. Estos arácnidos hicieron furor en las redes durante la guerra de Irak. Fotografías de soldados sujetándolas y la imaginería de la gente le dio a este animal la categoría de monstruo. Sin embargo, y a pesar de su gran tamaño, lo cierto es que solo ataca pequeños animales a los que mata con su aguijón. Los chinches suelen ser pequeños insectos de 5 milímetros que se esconden en las camas y te pican por las noches. Sin embargo, estos chinches gigantes se meten entre la vegetación de las charcas y cazan pequeños peces como quien no quiere la cosa. ¿Te imaginas ser un gigante y no tener boca para alimentarte? Pues esto es lo que le pasa a la mariposa Atlas. Considerada la más grande del mundo, vive solo unos pocos días gracias a las reservas de su época larvática. Cuando sale de la crisálida, comienza su labor de apareamiento para que le dé tiempo a tener descendencia. Y tú, ¿qué otros animales gigantes conoces?